Hola, espero que estén muy bien. Hoy hablaremos del agua, así que le daré este dato. El 70% de nuestro planeta es agua, siendo la mayor parte salada. Es el agua de mar. Y el resto, agua dulce, encontrada en los ríos, lagos y arroyos. Sin ella es imposible la vida. Los animales, los árboles y los seres humanos las necesitamos para vivir. Entonces, ¿cuáles son los estados del agua? Líquido, sólido y gasteoso. Ahora veamos este experimento. Encenderé el fuego del mechero y sobre él colocaré una olla con agua. Así que observemos con atención. ¿Qué sucederá? Sí, se calentará. Y si seguimos observando, ¿qué podemos ver? Eso mismo, muy bien. Aparecen burbujitas. Y pueden ver lo que sale del agua. ¡Excelente! Sale vapor. Esto quiere decir que el agua entró en ebullición porque aumentamos la temperatura del fuego. Pero, tengo una pregunta más. ¿Cuál de los dos es el agua? ¿La que está líquida en la olla o el vapor que está escapando? A ver, a ver... Si pensaste que ambas son el agua, te felicito. Estás en lo correcto. Lo que sucede es que están en dos estados diferentes. La materia que nos rodea puede estar en por lo menos tres estados diferentes. Líquido, sólido y gaseoso. Y además puede pasar de un estado al otro. En este caso, la materia agua cambió de estado líquido a gaseoso. Y también podemos pasarla de gaseosa a líquida. Veamos esta experiencia. Miren lo que ocurre cuando coloco la tapa de la olla inclinada sobre esta. Se forman gotas de agua que vuelven a caer en la olla. Es decir, que el vapor, al chocar en la tapa, se vuelve a transformar en líquido. Pero como les había hablado anteriormente que la materia tiene tres estados, y ya hemos hablado del líquido y el gaseoso, entonces, ¿cuál nos falta? Sí, el sólido. Pero, ¿saben cuál es el estado sólido del agua? El hielo. ¡Excelente! Veamos cómo pasa el agua de un estado al otro. Cuando el sol caliente el agua de la superficie terrestre, se evapora. Se convierte en vapor de agua y empieza un maravilloso viaje volando hacia el cielo, hacia la atmósfera. A esta primera parte del viaje se le llama evaporación. Cuando el agua convertida en vapor asciende hacia la atmósfera, se enfría y forma las nubes. Esta segunda parte del viaje la llamamos condensación. Una vez que el agua se ha condensado y se ha convertido en nube, continúa su maravilloso viaje empujado por el viento, yendo de un lugar a otro. Las nubes son gotas pequeñas de agua suspendidas en el aire. Pero cuando van creciendo y van teniendo más y más agua, las gotitas que la forman chocan entre sí, formando gotas más grandes, que acaban cayendo y volviendo a la tierra en forma de lluvia o nieve. Esta parte del viaje le llamamos precipitación. El agua que cae se precipita en forma de lluvia o nieve a los ríos, y el agua que cae en tierra y que se filtra creando corrientes de aguas subterráneas, toda esta agua continúa su largo viaje, recorriendo largas distancias hasta llegar al mar. Y cuando llega otra vez al mar, vuelve a empezar. Evaporación, condensación y precipitación. Por eso se llama el ciclo del agua, porque nunca para, siempre se repite su eterno viaje. Ahora sí, con estas informaciones estarás listo para realizar las actividades del agua propuesta para el quinto grado de primaria en el área de ciencias de la naturaleza. Solo tienes que acceder a la plataforma en línea.miner.gov.do o en los cuadernillos entregados en tu escuela. Recuerda, cuidando y conservando el agua, cuidas el planeta. ¡Hasta la próxima!